Hola, hola la gente, ¿cómo están? Bueno, hoy estaré de cuidador. Ahora estoy por salir de mi casa, voy a ir en el campo, un lugar que se encuentra a unos 25 kilómetros de la ciudad donde estoy viviendo. ¿Por qué voy a ir en este campo? Tengo un amigo que está viviendo en esa misma ciudad que estoy viviendo aquí en Argentina, ese amigo se fue de vacaciones en otra ciudad y tiene su casa que está a unos 25 kilómetros de la ciudad de Neuquén. La casa es como medio de un campo, por eso vamos a ir a vigilar un poquito la casa. Pasa que aquí en Argentina no se puede dejar la casa solo ni un día, solo así en la zona, por más que tenga vecinos o lo que sea, no puede levantarte un día para el otro y te vas y deja tu casa. Por eso sí o sí, alguien que tiene que estar pasando cada tanto, visitando la casa, entrando, abriendo la casa, porque si no puede pasar algo que te voy a contar más adelante. Así que quédate y ahora nos vemos allá en el campo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás lista para ir? ¡Sí! Bueno, ya estamos prácticamente listos. ¡Sí! ¡Estás lista! ¿Lista para ir? ¡Sí! ¿Digo con sí? ¿Listo? ¡Sí! Bueno, ya estamos todos listos y ahora partimos. ¡Sí! Bueno, ya estamos todos listos. y acá vamos a llegar acá en la casa llegamos para cuidar la casa de nuestro amigo que está al fondo es muy lindo el lugar es muy lindo campos muy campo y nosotros estamos en ciudad pero la verdad que se siente muy diferente acá se siente una sensación se respira un poco más lindo mirar ya todo verde parece que son repollo son verduras lo raro gente cuando llegamos y había una persona que parece también que le dijeron que cuiden la casa y nos vienen a decir que estamos haciendo acá parece que piensan que veníamos a ensurpar la casa y parece que pensaban que nosotros vinimos a ensurpar la casa no sé si se acuerdan lo que había dicho al principio del vídeo acá no se puede dejar la casa sola aquí en argentina si o si se dejo en la casa tiene que venir alguien a mirar la casa cuidarlo porque puede pasar que vienen familiares y se meten en tu casa se meten en tu casa y no se vuelven más y se lo toma y después nadie le pueden sacar ni la policía nada entonces por eso aquí en argentina si uno tiene una casa si vas a salir tiene que sí o sí pedir una persona que te venga a cuidarlo a mirarlo cada tanto porque justamente por eso estábamos ahí y llegando la persona en semana no solo varias llegaron para ver qué estamos haciendo por acaso sé que venimos a meternos porque una vez que se mete gente con familia no hay forma de quitarlo la cámara guau qué lindo ese todo son palos para calentar aquí la casa en la ciudad se calienta la casa con y con gas natural pero acá la línea todo es natural porque la leña le ponen en la estufa que son toda natural y así y calentan la casa es mucho más lindo lo bueno a caminar al frente acá que tengo acá eso que también nos da son plantas de frutas acá hay frutas son manzana pero ahora no tienen porque lo cosecharon pero todo eso son frutas y en esa zona a veces uno puede venir aquí a sacar manzana sin qué y de regalo de sacar manzanas y porque qué es lo que pasa varias veces varias veces los dueños y le ponen y así de libre para que la gente vengan a quitar las frutas en los campos porque no le conviene hacer la cosecha supone que va a ser la cosecha la mano de la mano de obra le va a salir mucho más caro de lo que van a vender la fruta entonces ellos prefieren que la gente vengan a quitar la fruta porque si se dejan la fruta en el árbol le dañan entonces generalmente ellos abren puerta abierta para que la gente entran quitan fruta yo he ido en varios ocasiones a recoger fruta a sacar frutas y en en varios lugares aquí pero es así que hacen la cosa para que la gente vayan a recoger fruta hizo mucho boca y son las mejores frutas las mejores pera manzana que se sacan acá en ese lugar querida que él está a donde está yendo está conociendo el campo y ya le está disfrutando mucho mi hija el solcito que acá qué rico se siente está muy bueno acá ya tenemos nuestra silla preparando nuestro pin y conociendo un poquito alrededor mi hija nunca estuvo en un lugar así porque siempre estamos en la ciudad y ahí ese espacio le encanta y por eso nosotros estamos buscando ahora viendo para conseguir ese tipo de lugares para que puede disfrutar en esos lugares se vive mejor la vida se vive mejor se siente más qué bueno está está en la ciudad no se escucha ningún ruido de auto acá es está buenísimo qué bueno está buenísimo acá también y lo que me contaron las personas y los dueños que en esa zona no compran verduras nosotros en la ciudad tenemos que comprar verduras frutas y esa cosa no compran acá lo que es verduras frutas y todo se cultiva acá mismo lo cultivo lo cultivan acá en la tierra que está acá y nada donde se dispara la niña re rejo de acá y a mí me da miedo no conozco las que no conozco la zona tengo que ir a buscar hasta dónde está hasta allá se dispara porque nunca vi en un campo así que la vení y lo peor a mí nunca no soy de la zona pueden ver qué raro estoy con un mate en la mano corriendo con una cámara tras de una niñita hola gente mi hija se pierde mi hija ahí estoy corriendo otra de ella a dónde se fue qué bárbaro Keila vamos Keila pasa que gente nunca viene en un campo no sé si acá no hay bicho Keila espérame mira es increíble porque nunca nunca estuve en un campo mira se me escapó te gusta el campo te gusta el campo bueno vamos vamos a casa vamos ahí bueno por lo menos recupere no se puede jugar bueno vamos a jugar pero acá que hay un caballo que lindo caballo lo ves mira el caballo quiere aprender a hacer que aquí está el caballo y de esta chucha por el caballo no te va a no sale nada el caballo pero no puedo acercarlo y acá parece que son plantas todo lo que son acá son verduras no 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 hasta ahí llegamos con el fin de esa aventura gente estamos por ir a nuestra casa ya se hace el atardecer mira como qué lindo que el atardecer acá es bien hermoso pero ya empezó a hacer un poco de frío con los niños y nosotros volvemos en la ciudad en el aburrimiento en la ciudad con los ruidos los autos molestándonos y ahora dejamos ese paraíso para nosotros porque siempre vivimos en una ciudad y acá es espectacular para una familia así que gente nos vemos en un próximo vídeo si te gusta el vídeo pulga de arriba y suscríbete ah ah